Sabe hermano, que hay veces a los orgullosos es difícil, es difícil, darles algo. Usted nunca ha intentado agregar un orgulloso. Le voy a contar para agregar un orgulloso. Fíjese que vino un hombre, y me dijo, mira el señor me dijo que te diga así en que sabes. No, 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 no lo necesito. Fíjese, el orgulloso para que sea. Entonces, este hombre me dice, baje de sus manos, el orgulloso es ingrato. ¿Amén? Es ingrato. Es ingrato hermano, porque no sabe que todo lo creen es gracias a Dios. ¿Han visto ustedes un hacha? ¿Han visto las hachas? ¿Han visto una hacha o lo vi usted? ¿Han visto una hacha que está diciendo, miren los palos que yo boto, esos palos rojos, yo los rojo? ¿Han visto la hacha? Es hachazada el leñador, que el leñador es el que le da alguien. El leñador es el que le pasa, Que el leñador es el que pone de fuerza para te dar prohíbe. Dios es el enviado que nosotros nos consigamos en la forma por eso le pongo a darle gracias a Dios por lo que hicimos amén le da gracias a Dios por lo que hicimos amén